La presentación estelar de nuestra Estela, Estela Raval. Estela Raval canta No me cambien la cruz de Sandro y Arminio. Adiós, adiós, mi amor. No puedo creer que no estarás aquí. Que ya lo tengo. Me faltará tu voz, tu forma de amor. Perdiendo sonreír, no lo puedo lograr. Y desespero por su rica. No me cambien la cruz. De tus brazos anulados, anulados. Siento tanto, tanto amor. No me cambien la cruz. De este amor como tu adiós. No me cambien la cruz. No me cambien la cruz. Que no estarás aquí Que ya no te ve Me faltará tu voz Tu forma de alma Pretendo sonreír No lo puedo lograr Y desde cero más por suplicar No me cambies la luz De tus brazos agotados A tu lado Siento tanto, tanto amor No me cambies la luz De este amor Como un año otro No la cambié Por la luz de tu adiós 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 Por la luz de tu adiós